Pregunta de cajón. ¿Por qué podéis ver este vídeo? La respuesta es fácil, porque tenéis ojos para ver. A través de ellos, recibís los diferentes espectros de luz que recorren vuestro cerebro y son procesados adecuadamente para crear imágenes. A grosso modo, así es como funciona la percepción, y así es como percibís el mundo real. Pero, ¿qué pasaría si pudieseis percibir cosas que en realidad no están ahí? Sí. Podría ser por dos razones. Una, tendrías superpoderes psíquicos, cosa poco probable, o estarías sufriendo una alucinación. Una alucinación es una percepción que se vive como real, pero que en realidad carece de un estímulo desencadenante, aunque el sujeto la vive como muy real y no tiene control sobre ella. Aunque parezca algo alucinante, la verdad que no lo es, imagínate que cada vez que te miras en el espejo, escuchas una voz que te insulta o te dice qué es lo que debes hacer. O imagínate que por un momento que estás subtumbado en la cama y sientes como miles de hormiguitas te recorren tu piel, tanto por fuera como por dentro. Estos son solo algunos tipos de alucinaciones. Están sobre todo clasificadas según su modalidad sensorial, y aquí es como las vamos a presentar. Alucinaciones visuales. Vemos cosas que no existen, y esas cosas suelen pasar desde pequeños destellos de luz a personas o incluso escenas completas. Suelen darse por el efecto de sustancias, un traumatismo que haya afectado gravemente al cerebro, o por algunos trastornos neurológicos como puede ser la epilepsia, por ejemplo. ¿Recordáis el caso de Helen White? Este fue un caso de alucinaciones visuales provocadas por un episodio epiléptico. Si queréis saber más, en la descripción está el link del vídeo y también en las tarjetitas. Alucinaciones auditivas. Son las más comunes de sufrir, sobre todo por trastornos mentales como la esquizofrenia, trastornos del que ya hemos hablado en este canal. Oímos sonidos que no existen, ya sean ruidos o voces que nos hablan a nosotros, que describen u ordenan cosas que estamos haciendo. Alucinaciones en el gusto o el olfato. Dos modalidades sensoriales muy relacionadas. Y esta vez saboreamos u olemos cosas que no provienen de ningún lugar. Suele ser más común en las últimas, las olfativas, y se dan por un abuso de ciertas sustancias, trastornos neurológicos o también en trastornos psicóticos, normalmente acompañada de una idea delirante relacionada con la putrefacción, por ejemplo. Alucinaciones hápticas o alucinaciones táctiles. Sentimos o tocamos algo que no existe. Una de las más comunes suele ser la alucinación dermatológica, que ya hemos descrito en los ejemplos. Sentimos que bichos nos recorren o entran en nuestro cuerpo. Es una alucinación muy común en aquellas personas que sufren el síndrome de Korsakoff, un trastorno que aparece en pacientes con un largo historial de alcoholismo. Las personas delirantes, o incluso algunos pacientes hipocondríacos muy severos, sienten alucinaciones cinestésicas. Es decir, sienten que sus órganos se mueven dentro de ellos y cambian de lugar. O los enfermos de Parkinson suelen sentir alucinaciones kinestésicas. Sienten que partes de su cuerpo se mueven sin que realmente las mueva. ¿Por qué se producen estas alucinaciones? Pues la verdad que se sabe bastante poco aún sobre este tema. No todo se puede achacar a una lesión o una enfermedad neuronal. La mayoría de autores dicen que la persona que alucina lo que está haciendo es atribuir erróneamente una experiencia interna en un fenómeno externo. En otras palabras, es como si no consiguieses distinguir tu imaginación de lo real. Y de hecho, en eso consiste la siguiente explicación. Slade y Bental hablan de un fallo en la discriminación metacognitiva. Resumiendo, no somos capaces de distinguir entre percepción real e imaginaria, y vemos de alguna manera nuestra imaginación como percepciones reales. Este fallo en la distinción, la cual se crea y es posible de modificar a través del aprendizaje, se da por una falta o exceso de estimulación sensorial, por exceso de estrés, o por ser altamente sugestionable, entre otras razones. Este sería un modelo que explica muy bien cierto tipo de alucinaciones, sobre todo las visuales. Hoffman, por su parte, desarrolló la teoría de la subvocalización, la cual indica que las alucinaciones están producidas por la propia percepción del sujeto de su habla subvocal, es decir, su habla interna. El sujeto no es capaz de distinguir esa habla como algo propio, y la percibe como voces ajenas. Hoffman se centró más en las alucinaciones de tipo auditivo, y a través de esta teoría se han podido desarrollar diferentes procesos terapéuticos que, la verdad, han tenido cierto éxito. Sin embargo, todavía nos queda mucho por descubrir sobre las alucinaciones, y para aquellos que siguen pensando que sufrirlas es cosa de una enfermedad, o de un funcionamiento muy anormal del cerebro, que descanse tranquilo. Todos somos capaces de experimentar alucinaciones. De hecho, muchas de ellas provienen de combinar mucho estrés con la hora de dormir, y tal como se explica en el documental sobre sueños de este mismo canal, el cual, si no has visto, ya estás tardando en darle a la tarjetita. Comenta qué opinas sobre este tema, y si te ha gustado este vídeo, compártelo con todos tus amigos. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete para ver más temas como este. Gracias por vuestra atención, y nos veremos en el siguiente tema.